Luego de un rico almuerzo, emprendemos el viaje hacia el embalse del Yeso, donde pretendemos apreciar el atardecer del lugar, porque me han dicho que es paradisiaco. ¿Qué te pasa a ti con la naturaleza? Si bien soy un tipo superurbano, como vivo en el centro de Santiago, me gusta la cultura que generamos los seres en estos espacios donde vivimos, pero me tiene muy preocupado el abuso permanente que le damos a este espacio en el que vivimos y habitamos. Yo no soy un tipo creyente ni religioso, pero sí tengo una férrea convicción de que lo que estamos viviendo es un milagro y me parece que el hombre ha sido nefasto. Y creo que estamos en un momento bisagra entre aprender a observar y a proteger y a cuidar o a simplemente empezar a despedirnos de esta nave espacial que nos cobija, que es el planeta Tierra. Mirá, por favor, esto es ilusionante. Esto es la cáscara, algo así. Estos son refugios militares de andinismo. Mirá, qué increíble. Ah, no, bajémonos dos minutos a hacer una foto. Yo grabé un programa acá. ¿Aquí? Hicimos, no sé si Año Cero. Me da la impresión que Año Cero. Fue uno de los realities que armamos con el canal, en el que acá los personajes... ¿Y estuvieron acá durmiendo? No, 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 fue parte del trayecto. Acá grabamos unas imágenes y arrancamos... A ver, Sergio, ponte perfil. Un reality. El perfil. Oye, qué buena esa foto. No, pero los dos. Eso está bueno. Sí, los dos. Las Cáscaras es un excampamento minero de los años 50, que también sirvió como refugio para los trabajadores que construyeron la represa del embalse del yeso. También funcionó como base militar entre las montañas, pero hace décadas fue abandonado, por lo que ahora son una especie de pueblo fantasma, entre el silencio y la grandeza de la montaña. Nos estamos arropando de verdad. ¡Precioso! Ahora, la luz nos está acompañando favorablemente. Sí, tenemos que llegar todavía al embalse. Es que tiene distintos modos y son unos modos increíbles. Ahora vamos a aplicar uno que es especial cuando entres en barro, zonas ya que pueden ser más resbaladizas, como la nieve. Y listo. Aquí se nota ya la altura. De hecho, tú sabés, Sergio, son 3.000 metros de altitud. 3.000 ya. Que no deja de ser. ¡Wow! Este hermoso lugar está a unos 3.000 metros de altitud y contiene más de 253 millones de metros cúbicos de agua, formando una hermosa laguna color turquesa. La represa fue construida durante 10 años y se inauguró en 1964. ¡Al fin llegamos! Al lugar esperado. Oye, misión cumplida, Sergio, llegamos finalmente al embalse. Ahí voy. Ahí lo tengo. Mira, hasta esa montaña, qué linda. Mira para allá. Está acá. No, ahí creíste. Y la luna. Acá se escucha el silencio. Mira. Lo que a mí más me impresiona es que estamos a doble y media de Santiago. Es nada. Es verdad que a mí las doble y media no las sentí. No las sentí. Oye, te tengo un regalito. Mira, son las 12 rutas escénicas que vamos a recorrer descubriendo nuestro país. Qué lindo, qué bonita colección. Son unas fotos únicas. Móntame en presentárselo también aquí a los amigos. Qué lindo. Muchísimas gracias. Voy a llegar a abrirlo en casa con los peques para que definamos una de estas 12 rutas. Qué bueno. Y tal vez nos encontramos en el camino. Te aviso. Fantástico. Ahí voy a estar yo. Allá vamos. En el living de tu casa. Está precioso. Que lo vea todo el mundo. Muchas gracias. Que lo digan en la luna, que lo digan en todos lados. Agarraste la guitarra, Sergio. Oye, disfrutemos este lugar. Sí. El programa uno nunca disfruta tanto, pero este programa está hecho para disfrutar. Vida, no me esperes tan tarde para verte durmiendo. El programa uno parará, tú dirás, solo son niños. Yo sabré mentirles bien. Oye, infinito, total estilo de ganar. Qué emoción, ¿no? Ay, gracias. No, gracias a ti. Qué entretenido. Gracias a ti por tu tiempo, por tus ganas de compartir conmigo. Gracias al equipo entero, porque acá hay amigos de muchos años también. Y ojalá que este viaje que está comenzando con esta aventura acá tenga tan buenos momentos como el que hemos pasado. Gracias a ustedes y los esperamos en otro capítulo con tanta aventura, tanta pasión, tanta magia y tanta buena magia. Como el de hoy, los esperamos en otro capítulo. Un besito siguiente. Gracias equipo, saludos. Está empezando. ¡Bravo! 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 Vídeo, Brasil y Adrivina. ¡Bravo! 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 Ycha Mano.